Tio, chaval. Esto es mejor que el Minecraft, tí! A mi no me jodas! A mi no me jodas que esto es mejor que el Minecraft, tío! Y eso es que yo te voy a decir que el Minecraft me va a jugar a un mundo, tío! Ay! Vamos! Vamos! Eso es que yo te voy a decir que el Minecraft me va a jugar a un mundo, chaval No es así! No es así! No es así! Si yo... no es así! Tío, me gustanthey! Me gustan el Minecraft Me gustan الMinecraft! Me gusta el Minecraft! Ay, como escribí eso... Y bueno, si podemos relatar tranquilamente normales, seguimos con la segunda parte de... Contra... Contra el ataque vos. Pasamos esto. Que no venga una más, por favor, que no venga una más, por favor. No, no. Uy, la concha de tu madre. Noooo... Oh, oh, oh. Minecraft. 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 Ma-i-ma-t. Minecraft. Minecraft. te hace vamos 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 a matar mucha gente vamos porfe creo que fue la peor de todas creo que fue la peor de todas estoy bien tío estoy bien ay no mira mira te moriste te moriste te moriste te dije oh no no es muy dificil esto es muy complicado para mi ser para mi ser humano el contra es el juego con mas grafica para que lo sepan si señor si señor que hijo de mi puta que es que hijo de mi puta que es como hubiese apreciado tío es el contra es el minecraft contra el minecraft junto porque son cuadraditos de minecraft y eso quiere decir que estos no son circulitos eso es minecraft lo acabo de ganar chaval no me di cuenta acabo de ganar tío no me di cuenta chaval no no que hijo de puta que esta osea como queres que pase eso man que queres que yo no sabe jugar a esto yo asi que jugar al minecraft ay 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 vamos vamos yo no sabe jugar al minecraft no a esto uy no no osea los mato ahora se se me corta la la racha de matar eso digo y un poquito para alla vamos bien ahi bien ahi vámonos ay que nos vamos y vamos que nos vamos a uno que nos vamos tío y pero que no vamos a ver esta patrilla así que espero que os haya gustado el video si les gustó denle like y suscríbete vamos a poner un poquito más solo un poquito hace 5 minutos, ¿vale? toma, toma, tío 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 soy muy malote soy muy malote soy muy malote, ¿qué mierda hacer? vea, dije, ¿qué mierda era eso? la pregunté oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿de la que me he salvado, tío? ¿cómo te cague? hoy hoy ay, me cague moliendo por puto quedan 4 segundos quedan 3 quedan 2 quedan 1 espero que se quiten un día seguro se va a dar el like se quiera en 100 like por la tercera parte bye bye bye